podcast número 118 se va contesta antes de seguir dos cosas suscribite el canal y activa la campanita y de esa manera cada vez que hacer un episodio te vas a enterar cómo hago para que más personas vengan a mi negocio pregunta luciano elevez yo creo que cuidando cuidando la persona que ingresó a tu negocio en primer lugar el cliente actual es la mejor persona para traer a otro cliente es la filosofía que intentamos digamos realmente traer llevar es decir cuidemos al cliente démosle valor al cliente veamos que el cliente y en argentina y en américa latina hay tantas prácticas malas es decir o sea de no cuidar del cliente porque hay que pedirle al cliente que te recomienda a alguien o lo dar por sentado que si haces bien tu trabajo te va a recomendar o sea que el cliente sepa que mira lo mejor que vos podés hacer es que si vos estás contento con este servicio o con esta herramienta que vos te llevás y sabes de alguien que gozaría de este servicio de este producto contale si hay enfriamiento y desgaste de comunicación entre los socios cómo reenfocar el propósito pregunta nico tíferes lo primero es elegir gente con la que lo que la que uno te sentís cómodo o sea te vas a ver un montón te vas a encontrar yo lo que he aprendido y cuando a veces vuelvo a elegir un socio arrancar otro proyecto lo que fuera es encarar los proyectos con gente con la que vos de repente podés vivir más allá de las 7 8 o 10 horas que vas a laburar no cuando a veces decimos que podemos diferir y después diferimos el 90% en el cómo pero en el qué hacia dónde vamos estamos de acuerdo no es cierto entonces fijarte asegurarte que tenés un 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 punto digamos para para adelante hacia dónde vos vas y después los objetivos tiene algo que ver a ver muchas veces escuchamos que hay mucho sacrificio remar 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 y por ahí no alcanzar eso no desgasta desgasta así más que objetivos es lo que ahora me deseas acordar desgasta cuando vos no sentí que estamos tirando parejo el carro las cosas más pequeñas y bueno las conversas después terminas explotando un día cuando no estás en eje y tenés que tomar una decisión difícil por dónde arrancás acomodar las ideas pregunta en en la empresa lo que lo que me ha pasado en un momento digamos difícil para para tomar la decisión un poco rebobinar de vuelta rebobinar a cuando cuando arrancamos por por qué hicimos esto en el primer lugar qué es lo que estábamos pensando qué es lo que queríamos lograr cuál era y reconectar con con ese cuadro mental a veces tenés que arrancar por lo que por lo que sabes que no querés hacer y a veces cuando es por descarte se entiende no voy a hacer esto no voy a hacer esto no voy a hacer esto sé que no voy a hacer entonces es como que listo fantástico bueno no sé todo lo que tengo que hacer proponemos lo que no voy a hacer y eso es una gran ayuda que necesito para ser un buen líder y no morir en el intento pregunta cándida emprendedora uw el líder porta esa visión y un buen líder me parece que sabe venderla transmitirla no es cierto proyectarla y la gente en equipo se apropia y la las inclusión por supuesto que la visión a ver para que entendamos si tu visión es quiero ganar una fortuna guita y ser un montón de plata y es muy difícil que también la gente se enrole en esa visión porque decía y a mí qué y la otra cosa que te diría cierro esta idea lu dale para ser un buen líder tiene un deseo genuino de querer ayudar a la gente una de nuestras cosas que nos movilizan con doti es pensar que la mayor cantidad de gente que esté a nuestro alrededor pueda llegar a la cima porque la gente quiere estar rodearse de personas que que creen en uno que lo validan que te apoyan que que van para adelante entendés que generan un clima no sé si es positivo pero un clima constructivo será hasta la próxima seba sosa esto fue emprende con propósito abraza un propósito desafía el mundo e inspira a otros decimos de este rincón hasta la próxima a otros decimos de este rincón hasta la próxima